El huarequeque, burginus superciliaris. El huarequeque, alcarabán peruano o chorlo cabezón, es una especie de ave caragriforme de la familia burginidae, propia del oeste de Sudamérica. De esta forma pertenece a la familia de los alcarabanes, tignis en inglés, que se caracterizan por tener gruesas las rodillas, realmente se refiere a la parte equivalente de nuestro tobillo. Mide aproximadamente 40 centímetros, de hábitos nocturnos, corre de una forma parecida a los avestruces. Es de plumaje gris o cráceo, con manchas y líneas pardas y vientre blanco. Una característica peculiar es una línea de color blanco sobre los ojos grandes y redondos, y en la parte posterior de la corona, una línea negra que le da la apariencia de una ceja. Tiene patas largas de color amarillento y pico corto y agudo, cuya punta es de color negro. Machos y hembras son similares, es decir, no hay dimorfismo sexual. Durante el día suele estar quieto sin moverse, por largos periodos de tiempo, y se alimenta de insectos, peces pequeños y lagartijas, y es más fácil encontrarlos en el piso. Los guariqueques suelen alimentarse de noche y regulan la población de insectos. El guariqueque prefiere vivir en áreas de poca vegetación, casi desérticos. Huacas, arenales, parques extensos con poca vegetación, debido a su plumaje color tierra, se puede camuflar en campo abierto durante el día. Prefiere zonas áridas y semiáridas abiertas de la costa, a veces bordeadas por el matorral abierto, o zonas agrícolas, por lo que se la haya distribuido por partes del litoral de Ecuador y Chile, pero es muy común sobre todo en toda la costa del Perú, principalmente en el norte. En Ecuador solamente se localiza en las tierras bajas del suroeste, en la península de Santa Helena, cerca de Guaquillas, el Oro, y al suroeste de Loja, cerca de Zapotillo. En Chile se ubica en el extremo norte de las provincias de Arica y Putre. En el Perú es relativamente común a lo largo de la costa, como ya lo hemos dicho, y estribaciones secas de los Andes. Vive a lo largo de toda la costa del país, y no repare en estar en medio de las ciudades o en el desierto, sobre todo en las zonas que tienen parques muy extensos. Tiene un fuerte canto que se puede escuchar, como... El huerequeque es una especie gregaria, de la época de reproducción, cuando los individuos de una misma zona se congregan formando grupos relativamente numerosos. Sus nidos los construyen en el suelo, hacen un hueco y limpian los escombros. En este orificio ponen de uno a tres huevos. Son de color crema con manchas canela y marrón oscuro y miden 5 por 4 centímetros. En Ecuador algunos autores lo consideran en estado vulnerable. Los escasos estudios realizados hasta la fecha en Ecuador muestran un claro proceso de regresión en algunas regiones de la costa, principalmente debido al rápido desarrollo urbanístico. En Chile el número de huerequeques sufre fluctuaciones periódicas, aunque existen registros de un alarmante declive del 90 por ciento entre 2005 y 2010. En Perú sigue siendo muy común, aunque es curiosamente desapercibido por la población urbana. Es común que la gente al caminar por el campo de noche sentir su risa como de niño haciendo travesuras. Y al alumbrar con la linterna ver enormes ojos amarillos en una gran cabeza de cuerpo pequeño, resulta que los asocie con duendes. He aquí su canto. ¿Ya sabías sobre esta ave que vive en Lima? Así como este, hay muchos animales de diversos tipos a los que nunca les hemos prestado atención. Hablamos de conservar el ambiente, pero no sabemos nada de lo que queremos conservar. ¿Y cómo amar algo que no conocemos? Te invito a aprender con nosotros, y cuando se pueda, acompáñanos en nuestras salidas, que más que turísticas, son salidas de campo, son salidas de aprendizaje y comunión con la naturaleza, para así poder cuidar el planeta de todo corazón. Esperamos que este video te haya podido ilustrar algo sobre la maravillosa creación del Señor. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web. Soy Daniel López Mazotti, el búho mayor, presidente del Club de Exploradores, y me despido diciendo como siempre, bien preparados.